Framing the Funkin Precio Fallo, una nota termina este video, y hoy vamos a jugar el mod de camellia, camella, no sé Camello, no sé, como quieran decirle, en fin, vamos para allá Ok gente, ya estamos en la canción, y... ¿de qué va esto? Que nada más toca él, ok, bueno, fabuloso Ah, espérame, ok, mejor me estoy atento a mi lado entonces Eh... ¿Qué onda con el fondo? Porque es una ciudad super... Ah, espérate, what? ¿Qué? Ah, la Urgel Eh, nadie me comentó que iba a ser tan complicado el inicio En fin Eh... 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 Bueno, ok Eh... No, la verdad este 10 de 10, gran mod, la verdad super sencillo, o sea... Muy recomendado para nuevos jugadores Bueno gente, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video